¿Recuerdas en qué consiste el proceso de admisión a la UMB? La UMB cumple con todos los requerimientos exigidos por el Sistema de Educación Superior en Colombia para garantizar la vinculación de aspirantes a nuestra institución. Requisitos como tus documentos de identificación, diploma y acta de grado, pruebas de estado SABER-11, una entrevista formal que realiza el programa de interés y la prueba diagnóstica permiten que realicemos internamente un análisis de los siguientes factores. Primero, interpretación de los resultados de conocimientos adquiridos en tu formación previa. Segundo, identificación del interés y vocación por el programa y sus competencias para el mismo. Tercero, análisis de tu perfil psicológico para asumir el reto formativo y a su vez identificar tus intereses y el respaldo de tu núcleo familiar. Cuarto, valoración de tu entendimiento interpersonal. Asertividad en la solución de problemas. Comprensión de lectura y conocimientos básicos en informática y nivel de inglés. Ahora ya conoces todo el proceso de admisiones de la UMB. Por eso somos excelencia, somos UMB.